Música Yo le di, ella estaba de vacaciones, entonces yo le di permiso para que se vaya conmigo a mi, por un tiempo, para la capital, que vivió en la capital, entonces ella se la llevó, o sea, yo se la empreté, y ella se fue morir a la niña, y ella para acá vino mala, Vino con fiebre, como con temblores, y no sé qué fue lo que le pasó para ella. ¿Cómo muere ella entonces? Ella, no sé, ella murió así de repente, porque a ella le daban como un temblor, y así, como un demonio que se le metía. ¿Un demonio? Ajá, porque se le subía como algo en la naranja y tal, no podía vomitarlo, y no se sabe por qué murió. ¿Qué esperan ustedes entonces? Nada, que se investigue el caso, porque empezaron todo, yo quiero saber por qué ella murió, que murió. ¿Qué te dicen los médicos? Ellos no, no me dijeron nada, no yo así. ¿Dijeron tosia? Ajá, y no salió todavía. ¿Cómo se llamaba ella? Lady La Jara. ¿Qué edad tenía Lady? Doce años. Doce años, ok. ¿El nombre tuyo es? Grady Janiré Jiménez. ¿Qué edad tenía Lady?